¿Qué tal? ¿Cómo están? Somos Ramfit. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para enterarte cada vez que subimos contenido y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que es ramfit-huy. Te vamos a mostrar la cobertura que realizamos de La Huella. Tremenda carrera de aventura en el departamento de Maldonado. Fuimos a cubrir esta carrera organizado por el Club de Aventureros del Este que además fue fecha del campeonato de la Asociación Uruguaya de corredores de aventura. Hubo trekking, orientación, mountain bike, remo y dos días de lluvia. Y acá está la cobertura Ramfit para todos ustedes. Gracias. La carrera La Huella por cuarta edición es una carrera de aventura que tiene las cuatro disciplinas que es kayak, mountain bike, trekking y orientación. Va a recorrer todas las sierras de Aiguá y va a estar pasando por la Gruta Salamanca. Va a ser un roguén en el mismo pueblo de Aiguá, donde se va a conocer lugares de Aiguá que capaz que hay gente que no las conoce. Estoy bien. En realidad es mi primera carrera larga. Había hecho una aventura, pero bueno, nada, creo que va a estar medio complicado, pero bueno, se va a hacer. Es como que me remeto, como tipo, sí, mirá, hay que encontrar todo. Como bueno, todo esto se puede hacer, hay que seguirlo, orientarlo, es como que está, no sé, no puedo hablar mucho, es mucho nervio. Nada, veremos cómo nos va. Sabemos que este tipo de carreras son duras. El clima da las condiciones ideales para que sea una carrera dura, sufrida, de mucha estrategia, porque sabemos que el parate que tiene en la noche da la posibilidad de equipos que de repente vengan en punta a ser alcanzados o no, o que saquen más distancia. La zona es espectacular, una zona que va a exigir un buen planteamiento de lo que es la orientación, los ritmos de carrera, más allá de que nos cansamos. Es divertirse, disfrutar de la naturaleza, que creo que en el único deporte que se da de disfrutar el entorno silvestre, agreste, es en esto. Hago esto porque me dieron manija en realidad. Yo arranqué con el trail y ahí empecé a conocer gente que hacía aventura y bueno, empezaron a necesitar gente que se metiera en esto. Y me encantó, la verdad. Empecé por unas cortas y esto es la primera que voy a hacer así de dos días. Y la verdad que está bueno, está bueno. La verdad que por lo general el día anterior a la carrera y más con este clima digo, ¿por qué me metí en esto? Y esta vez más o menos como que lo dije también, pero es como, está, va a estar bueno, va a estar bueno. La verdad estoy ilusionada con esta carrera. Es vida pura, te podés perder, te cansás, pero te encontrás con la naturaleza. O sea, lo que nosotros vemos por televisión, que ves al hombre de campo, esos lugares hermosos de sierra, que a no ser que te lleven en un lugar turístico, bueno, nosotros lo tenemos que encontrar por nuestros propios medios. Va a estar duro, va a estar duro. Va a estar duro el tiempo, está lindo. Por suerte no hay un sol. Bueno, pasados por acá vamos a quedar, pero precios. El recorrido es hermoso, no hay otra gente en el recorrido. Se están armando muchas duplas mixtas, pero también está bueno que vengan mujeres a competir en duplas. Así que la verdad que sí, vengan. Está de más, está de más. Y podemos. Se puede empezar por algo corto y después seguir por algo largo. El ambiente está genial. ¡Suscríbete! 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 Llevamos unos huevos duros. Unas almendras. Siempre con lluvia. Barro. Había que se hinchar acá ya 200 metros en el barro hasta llegar al agua. Lo mismo cuando salimos. Saludos a toda la gente de Colonia, de viento a favor. Sobre todo hay un equipo, pudimos vivir nosotros dos solos, pero hay un equipo otra vez. ¡Suscríbete! 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 Mirá, hasta ahora venimos trepando, que la verdad que es una dificultad. Pero bueno, ahora esperamos, en algún momento va a haber bajada también. Y bueno, el otro componente, el agua. No ha parado de llover desde que salimos. Y la verdad, te quedas un rato quieto y te enfrías. O sea, esto es para todos, ¿no? Nos quedan unos 20 de bici, un trekking en Aiwa, de unos 10, 15. Y otros de 10, 15 de bici y después el último trekking. ¡Qué abrazo! ¡Suscríbete! 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 Estás dura, pero linda. Este… Viento en contra, los compañeros vuelan. Pero bueno, él lo llevamos. Venimos, venimos. ¿Y ahora qué les toca hacer? Queda un rato. Queda un trekking ahora libre con 8 o 10 puntos acá en Aiguá, después otra bici para llegar a la T, y después un trekking seguramente que nos agarra de noche, y con eso terminamos por hoy. Yo tengo que preguntar. Espeche en la jive, quiero decir. Espeche en la jive. El clima mojado así, el balastro mojado. Son excusas, por lo menos no está lloviendo, vamos a ser positivos, paró de llover, gran cosa. Y bueno, ahora nos vamos a ver si encontramos los peces de noche, queríamos llegar un poco más adelante. Sí, hay que ser positivos. Sí, hay que ser positivos. Nosotros entramos acá, dejamos la bici acá, y nos fuimos por este. Y este, ah, está, es este el camino, boludo. No te da una... Lo menos thy enemigos, es mi único reconozle. ¡Gracias! Ayer estuvo buenísimo, tremendo desafío, por lo menos para mí, que tal que son mis primeras carreras largas, así que estaba re contenta de poder por lo menos terminar y sentirme bastante bien, así que está buenísimo. Dormimos medio poco porque se movía toda la carpa, se nos humedeció todo, terrible, pero está bien, ahora un poco cansado, pero bueno, a ver qué depara. Este trekking por suerte es más corto y la bici también. La noche bien, bien, bastante ventoso, se movió abundante la carpa, pero bueno, nada, se pudo descansar un poquito, por lo menos. Bueno, salir, disfrutar, meterle y acabar con la poquita energía que queda. La salida salimos todos en bici hasta el primer puesto, después de ahí ya seguimos trotando, volvemos a bajar de vuelta del cerro, retomamos con bicicleta y ahí vamos, tramos en bici y trote. Lo más complicado es el ascenso, uno después tiene que tratar de mantener altura para no volver a bajar, subir, bajar, subir y encontrar el punto, que es bastante específico. Y yo voy motivado, voy con mi hermano, ya con eso ya estoy contento, no cualquier familia compite. No, 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 no. No, 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 no. Estuvo muy buena, muy contenta con la organización, con todo. La carrera estuvo espectacular, desafiante de principio a fin. Nos llevó a lugares que costaba llegar, obstáculos que, bueno, había que sortearlos, como dijo Ezequiel. Había que estar muy atento. Una carrera épica, la verdad que nos probó en todos los sentidos, mental, físico, la unión en equipo. Después la parte que subimos al Cerro Minuano, donde tenemos que buscar la cueva, estuvo espectacular, los trillos son súper divinos, un lugar hermoso y tal, lo disfrutamos a full. Fue una cosa de loco hoy. Llovió toda la noche y, bueno, esperando con ansia la alargada. Ayer llegamos a mitad de tabla ahí, en un trekking también que tuvimos perdido con unos pasconales hasta acá. Y, bueno, voy esperando el día para la alargada, a ver. Y, por lo menos, se dio ahí. Y tú, bueno, lo duro fueron los trekking. Los trekking, sí, la bicicleta fue bastante bien, pero los trekking tuvieron salado. Fue primordial haber salido en punta hoy en el trekking, haber hecho esto de arranque y después, bueno... Salir de acá, de este... de acá del Minuano y después, sí, seguimos en carrera con la punta hasta donde aguantábamos y después ellos se desprendieron un poco y nosotros seguimos nuestro ritmo nomás. Él se maneja en el mapa y yo en la foto y más bien en la comida siempre vamos apuntando, comés, no comés, porque a veces yo me puedo pasar y veo que no come, comés, tomás agua. Pero de grandes charlas y haciendo chistes no vamos, eso es... Eso no. Si en toda la carrera hablaremos poco, lo básico. Música En otros lugares inhóspitos que uno recorre, conoce y donde te deja la bici y te hace llegar que en otro vehículo no puedes llegar. Porque sin esta aventura yo no conocería el Cerro del Minuano. Ah, me gusta el contacto con la naturaleza, esto me apasiona, o sea, me encanta. No, no, me quita el cansancio, o sea, puedo estar cansada, pero me encanta estar acá. Ya me venía calumbrando allá y tal, pero bien. Pensamos, la verdad que pensamos que no íbamos, yo que sé cómo llegar, no, pero que no iba a agarrar el corte o algo, pero anduvimos bien, anduvimos y... Porque en las carreras anteriores no venía agarrando el corte, es decir, nos mandaban, no, vayan. Y lograr esto, lo que estamos haciendo hoy, que decir, mirá, la huella la echamos al bolsillo, la terminamos. ¡Vamos! ¡Vamos!